Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a otro episodio del podcast de la Pizarra de Bo y bueno, hoy os vengo con un análisis sobre uno de los fichajes que ha realizado ya el Villarreal un fichaje a coste cero, pues el jugador de 19 años, Ilías Akomak, no sé si lo he dicho bien pero bueno pues eso, el Villarreal confirmó ya esta semana, creo que fue, el fichaje de este joven futbolista este extremo derecho, que hasta hace un año así, pues en el Barcelona era de las mayores promesas que tenían pero por situación contractual, pues ya que Ilías no quería renovar, este año pues ha estado un poco más en un segundo plano pero igualmente, lo he dicho, es un jugador que ya anteriormente se esperaba mucho de él y aunque a la gente le despiste eso, que este año ha jugado menos en el Barcelona lo he dicho, fue puramente por una situación contractual el otro día o estos días, quien haya podido ver la selección española sub-19 ha podido ver su potencial y ha podido ver de lo que es capaz la verdad es que la carta de presentación en el Villarreal, si son esos partidos son una gran carta de presentación la verdad y bueno, os voy a dar un poquito mi visión sobre este jugador qué tipo de jugador es, qué es lo que debéis esperar y qué es lo que no es lo que se comenta mucho por ahí y no está, obviamente está bien tirado es que ese va a ser el sustituto de Samu Chocuece si se va Samu Chocuece a ver, yo creo que este fichaje, aunque Samu no se vaya pues, porque ahora mismo yo tengo muchas dudas de si se va a ir o no aunque no se fuese Samu, pues yo creo que sería un fichaje que se haría porque lo he dicho, era una oportunidad de mercado muy buena y es una gran promesa o sea, creo que la han firmado por cero y la han firmado una cláusula de 30 millones que bueno, es posible que si llega alguien con la cláusula es porque lo he hecho muy bien y al final los tiraremos de los pelos porque la cláusula es muy baja pero, obviamente es porque Ilias y sus representantes también saben bien de su potencial y no quieren limitarse a a no poder salir del Villarreal pues, porque no cuadren precio entonces se pone una cláusula no baja o sea, obviamente serían grandes beneficios para el Villarreal pero, asequible en caso de que el jugador sea sea un crack mundial bueno, pues vamos con la presentación un poco del jugador qué tipo de jugador es qué es lo que os podéis esperar lo primero es lo que he comentado antes es un extremo derecho pero es de es un zurdo no sé si es zurdo cerrado no sabría decirlo ahora mismo creo que sí, creo que por ahora la diestra no es que la maneje muy bien creo que es más abierto que Samu en ese aspecto pero, igualmente no es su punto fuerte su punto fuerte de la pierna derecha, vaya y a lo que iba a lo de que es sustituto o no de Samu y Chukueze yo creo que son futbolistas de perfiles diferentes yo a Ilias, por ahora, lo que le he visto es que es un jugador que le gusta media puntear o sea, es un jugador que le gusta mucho aparecer por las zonas centrales mucho más que Samu él, pues, cuando está en la banda sí que tiene ese desborde que le hace salir normalmente hacia adentro Samu Chukueze es más de intentar ganar línea de fondo Ilias, muy pocas veces, intenta ganar línea de fondo y casi siempre intenta hacer ese regate hacia adentro y también, eso también pues le gusta aparecer ya él en esas zonas centrales para girarse y media puntear un poquito ya que, yo de lo que le he visto sus dos puntos más fuertes son el uno contra uno y el último pase es lo que para mí, a día de hoy a día de hoy, es lo que más destaca también, lo que le he visto tiene buen disparo aunque sus cifras no son las mejores tiene buen disparo y algo que me ha sorprendido mucho es que es un jugador muy potente o sea, tiene un buen tren inferior o al menos lo sabe controlar bien y suele ganarle duelos a los defensas en los choques y no es un jugador que caiga muy fácilmente obviamente, un jugador de sus características pues va a caer porque le van a hacer muchas entradas pero, quiero decir tiene buen aguante y hay alguna que otra jugada que he subido a Twitter que se ve como no se cae y ganándole el duelo al defensor pues consigue superar las líneas y luego meter el último pase y eso luego pues hay cosas que yo creo que tiene que mejorar que son sobre todo pues por su juventud y por su poca experiencia y es la toma de decisiones yo creo que a veces se le ve que ha decidido hacer el regate hacia adentro ha decidido regatar a alguien pero luego igual se frena y vuelve a pasar el balón hacia atrás cuando quizás lo mejor ya es seguir avanzando le falta esa lectura todavía y pero lo he dicho eso al final se consigue con los minutos normalmente y lo he dicho anteriormente también necesita mejorar sus cifras aunque esto al final es siempre el relativo porque una vez mejores la toma de decisiones mejorarás tus cifras ya que lo he dicho el buen disparo está ahí el buen último pase lo tiene ahí y ahora es simplemente mejorar en las situaciones de campo en las diferentes situaciones pues tiene que conseguir mejorar esos aspectos saber cuándo utilizar sus virtudes en eso la zona donde se coloca es pues partiendo de la derecha siempre pero pisando mucho zonas centrales e incluso apareciendo a veces por la izquierda no es Gers Moreno pero le gusta un poco le gusta media puntear es más me recuerda más ataque cubo que asa mucho cuece en ese aspecto aunque sí que es cierto que ataque cubo pisa más área de lo que hace Ilías Ilías le gusta se siente mucho más cómodo en esa frontal de área metiendo el último pase y cubo sí que es cierto que se mete sobre todo en esta etapa de la real se mete mucho más en el área de lo que por ahora ha hecho Ilías pero en ese aspecto de partir de la derecha y meterse hacia adentro sí que me recuerda más a cubo que asa mucho cuece luego saqué que si queréis ver en twitter pues tendréis ahí unos datos de la estadística avanzada que consigue reafirmar lo que os he estado diciendo tiene un percentil muy alto en duelos ofensivos ganados luego también en carreras progresivas es un jugador que gana muchos metros tiene buena precisión de pases buenos números de último pase y lo que le falta pues mejorar en los duelos defensivos por ejemplo pero bueno eso es algo normal en los goles esperados en los goles y también algo que me ha que no es que me haya sorprendido pero me parece destacable es que centra poco y lo de que centre poco pues al final viene de lo que hemos dicho antes que es un jugador más de meterse para adentro e intentar meterse el último pase más que ganar línea de fondo y centrar o hacer una línea o hacer un pase hacia atrás y también tiene un percentil muy bajo en toques dentro del área lo cual reafirma lo que os he comentado que es que le gusta mucho más estar en la frontal del área y fuera del área siendo ese último pasador que ser ese jugador que vaya a definir luego compartí un par de comparaciones unas con Samu y la otra con Kubo donde yo creo que en estas comparaciones sí que se le ve más parecido a Samu pero bueno yo lo he dicho yo lo que le he visto me recuerda más a Takekubo y ese es un poquito el análisis de qué tipo de jugador es yo creo que va a ser un jugador es un jugador que nada vamos a ver en el primer equipo y más si sale Samu porque no creo que yo creo que si fichan a alguien más será un delantero y si se va Samu un delantero que si eso puede caer a banda derecha pero yo creo que como mucho habrá un fichaje más en esa posición y teniendo a Elias pues querrán darle minutos y querrán que evolucione pues como se espera de él porque es un fichaje muy estratégico en ese aspecto no es un fichaje que hayan fichado para que el B tenga recursos no, no es un fichaje que está destinado a que en un futuro sea un buen ingreso o sea sea una buena venta o sea un futuro jugador del primer equipo y el potencial lo tiene a mí es un fichaje que me ilusiona mucho lo he dicho para hacer una comparación a día de hoy la gente habla mucho de la Minyamal que también es diferente por la edad que tiene pero los que ahora hablan de la Minyamal en el Barça hace un año están hablando de Elias y sí que es cierto que en la prensa catalana pues tienen mucho marketing en ese aspecto pero normalmente ese marketing viene de jugadores que sí que están destacando en categorías inferiores Elias lo estaba haciendo lo he dicho si tenéis tiempo podéis mirar highlights del partido de España sub-19 porque es que tiene muchos highlights y yo tengo muchas ganas de verlo en el primer equipo la verdad yo creo que quizás sí que hará un par de meses para acostumbrarse en el segundo equipo pero no le veo mucho recorrido en el segundo equipo así que ya veremos cómo evoluciona esto y y eso pues con ganas de empezar a ver la pretemporada y esto ha sido el episodio de hoy y nos vemos en el siguiente episodio adiós con ganas